Para simplificar se debe empezar viendo si tienen mitad, tercia, quinta, etcétera, pero podemos aprovechar que cuando hay un número arriba y abajo que terminan en 0, eliminamos un 0 con un 0, queda 1 sobre 4 y este sería el resultado, cuando queda 1 arriba o abajo ahí acaba, entonces respuesta 1 cuarto.